Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y ya lo sabe usted, es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis, y ya están con nosotros nuestros destacados analistas, periodistas, hoy nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Buen día, Lucelena, Mauricio, Rogelio, buen día, como siempre al auditorio. También está con nosotros Rogelio, Rogelio Rodríguez. Buenos días, licenciada, buenos días a quienes nos escuchan, y buenos días a mis amigos, compañeros de la mesa, Marco, Mauricio. Y bueno, también nos acompaña, ya lo presentaron, Mauricio Zapata. Buenos días, Lucelena, buenos días al auditorio, y un saludo especial a mis compañeros de la mesa. Y bueno, si les parece, les comparto el tema de la mesa, para que usted también que nos está escuchando al otro lado de la radio, también comparta, nos emita su opinión, y bueno, es a dieciocho días de concluir el actual sexenio, ¿Cómo perciben el ambiente político? Consideran que la inminente aprobación de la elección del gobernador electo trae consigo la calma a los grupos de poder, consideran que la situación continuará así, como ha sido calificado, atípico. Si les parece, iniciamos con Marco Antonio Vázquez. Yo creo que a ni uno ni a otro le conviene ya limar las perezas, contrario a que nosotros viéramos que va a haber un clima de paz política, los dos informes que se acercan nos reflejan una triste realidad de lo que es Tamaulipas, de una división muy marcada políticamente, de llegar a ser el ridículo de presentar dos informes cuando la ciudad se ahoga en aguas negras, cuando estamos llenos de baches, cuando hay un mundo de problemas en la ciudad, gastarse tranquilamente un millón, no sé si vayan a justificar dos, tres millones de pesos en ese baile, nada más para saber quién tiene más seguidores y la presidencia municipal que es de Morena o el gobierno del estado que es panista. Da pena lo que está sucediendo y es preocupante, preocupante porque no me imagino todas las fuerzas del orden metidas por largas 24 horas, que es lo que dura más o menos un evento, desde las seis de la mañana empiezan a cerrar calles hasta las seis de la mañana del siguiente día que ya limpiaron todo, ocupadas en un solo sitio. Es realmente preocupante eso y te decía no le conviene a nadie limar las perezas, a los panistas ya no se pueden ver mal a estas alturas del partido y los de Morena entienden que el pueblo lo que quiere es venganza o justicia como tú lo quieras ver, venganza yo le diría porque nos maltrataron a esta capital sobre todo durante seis años o justicia porque cada quien tiene que recibir lo que merezca y estos seis años estaban filtrándose por ejemplo unas listas de aviadores en secretarías como la Secretaría de Salud larguísimas, es de cuánto es el monto del saqueo debe ser multimillonario, para darte una idea hace algunos años en el Cobal metieron o inflaron la nómina con 25 personas, se robaron 65 millones de pesos con esas 25 personas, las listas que dicen que se ven en la Secretaría de Salud dicen que son superiores a las 100 personas que nadie conoce, que nomás de repente empezaron a firmar y empezaron a justificarles faltas y empezaron a decir que esos plazos eran federales, otras estatales que ocupaban diferentes puestos, todos, 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 lo único que los distinguía es que tenían compensaciones, algunas buenas, otras muy buenas y otras muy 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 buenas, eso es eso es lo que yo llamo que el pueblo requiere justicia, requiere que el dinero que se ocupó en ese tipo de cosas regrese y se ocupe en lo que realmente tiene que ser, yo no veo la posibilidad de que haya un acuerdo político entre estas dos fuerzas porque no les conviene a ni uno ni otro, a los primeros ya se verían, a los panistas, a los que están gobernando se verían bastante mal y los de Morena no le pueden dar la espalda a un pueblo que votó por ellos, no por un proyecto, si tú revisas las propuestas eran complicadas a analizar o encontrar un buen proyecto, votaron por ellos porque la gente está harta de lo que estábamos viviendo, solo por eso. Rogelio Rodríguez, consideras que a 18 días avanza el reloj, a 18 días de que concluya la presente administración habrá pues algún acuerdo para que la situación entre en paz o cómo es tu lectura política? Mira, yo igual que mi amigo Marco Vázquez, yo creo que también veo complicado que vayan a conciliar la esa rivalidad que han mostrado y que han traído desde, pues ya desde que después de la elección, o sea, después de que se anunció que el ganador era Américo Villarreal Anaya, ¿no? Entonces a esta altura yo creo que ya no, ya no hay espacio para la conciliación y sobre todo porque hay muchos frentes abiertos, el PAN se dedicó en estos últimos meses a diseñar una estructura gubernamental que va a estar enfocada en seguirle, ahora sí que poniendo el piedra en el camino al gobernador que que entre en funciones el primero de octubre y digo que el que entre en funciones porque bueno, aunque todo indica que va a ser Américo Villarreal, pues todavía hay una, hay un recurso de impugnación ahí presentado en la sala superior del tribunal electoral que todavía no se ha decidido, o sea, si bien es cierto que todo apunta a que va a ser Américo, pues bueno, todavía hasta que no haya una sentencia definitiva podríamos decir que el gobernador va a ser Américo, ¿no? Pero bueno, dando por hecho que así va a ser, entonces yo considero que que va a ser complicado que que haya una reconciliación o una conciliación entre 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 ambos gobernadores y y sobre todo pues entre entre ambos equipos, ¿no? O sea, y lo estamos viendo bien dice Marco, este me parece un despropósito que que vaya a haber dos gritos este 16 de septiembre en en espacios tan cortos y y pareciera que que esa decisión de de empatar esos gritos pues no no es no es más que reprender ese ese pleito que se traen entre entre ambos partidos que es Morena y y el pan y creo que en lo particular creo que en todo caso aquí debió haber venido la la prudencia de parte del gobierno municipal de Eduardo Catás, ¿no? O sea, qué necesidad hay de echarle más gasolina al fuego de la discordia y con con programando un grito independencia a una cuadra cien metros de distancia donde va a estar el otro aunque bien se dice que no va a estar el gobernador pero pues bueno ahí va a estar el grito como quiera, ¿no? Y ya están programados los eventos a esa distancia. Entonces esto nada más va a venir a acrecentar ese ese encono, esa discordia que hay y pues bueno también por un lado y por otro la gente se va sumando a la gente la que se ve más más involucrada en esos temas. Ahora también hay hay como te decía hay espacios ahí o temas que están pendientes por resolver. Próxima en este mismo mes deberá resolver el gobierno del estado el tema del de la el nuevo magistrado presidente del poder judicial y creo que es un tema que también va a generar en conos entre el gobernador saliente y el gobernador entrante, ¿no? Porque porque cabeza va a querer ahora sí que imponer ahí a su magistrado y pues bueno entonces eso eso significará que le va a seguir poniendo obstáculos al al gobernador entrante. Tradicionalmente cuando se daban así las cosas pues no había una cortesía política por parte del que salía hacia el que entraba y le dejaba tomar esas decisiones respecto a quién era su propuesta para ocupar esos cargos en un poder en diferente al ejecutivo. Pero en este caso lo veo complicado, ¿no? Ya ya en el poder judicial ya se andan ahí candidateando a los posibles que vayan a sustituir a Horacio Ortiz Renan al frente del poder judicial y ese es otro frente que se va a abrir en estos días próximos porque bueno al al saliente al magistrado en funciones se le vence su su periodo de ejercicio el 6 de octubre es decir ya ha entrado el el nuevo gobierno pero lo que se dice o lo que se especula ahí es que va a renunciar días antes a al primero de octubre para que el gobernador entrante o el congreso del estado designen al titular. Entonces pues ese es un frente y y bien y hay muchos más abiertos. Entonces yo por todo eso creo que que va a ser muy complicado que haya una 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 conciliación y y por el contrario creo que este este pleito que se trae se vaya prolongando todavía muchos meses después del primero de octubre. Entonces no esperas que concluya en 18 días. No, no, no definitivamente que que no va a ser así te digo este y lo estamos viendo o sea sería es es algo imposible no y y si 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 así fuera ya hubiera señales en estos momentos y no los vemos por ningún lado por el contrario vemos que cada vez surgen nuevos frentes de 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 encono y uno de ellos pues es el el grito este que viene el la celebración del dieciséis. Entonces en definitiva una transición bastante ríspida. Mauricio Zapata, ¿Cómo ves a dieciocho días? Sí, está muy ríspida y muy tenso el ambiente. Unos están ansiosos por llegar y otros están ansiosos por no quererse ir. Entonces la tensión está está fuerte. Ya mencionaba Rogelio Rodríguez el caso de la ceremonia de del grito. Quiero pensar que ya tienen en el ayuntamiento de Victoria la certeza de que en palacio de gobierno no habrá una ceremonia y en caso de que si lo haya o que no tengan esa certeza pues sí no me parece un poco prudente que que se vaya a realizar sobre todo por el hecho de que pueda haber una un enfrentamiento entre entre ciudadanos ni siquiera entre los grupos de cada uno sino entre ciudadanos unos que quieran ir a gritar vivas en la plaza del 15 y otros que quieran aventar vivas en el 17. Entonces es una cuadra de distancia. Por un lado va a ver música y en el otro lado pues posiblemente también lo haya. Entonces eso puede ser un enfrentamiento entre ciudadanos, una situación complicada. Entonces quiero pensar que en el palacio del 17 Hidalgo ya tiene la certeza de que no habrá ceremonia en palacio de gobierno y por eso la están manejando. En caso de que sea así, bueno, pues está en su derecho, ¿no? El alcalde de hacer su, de realizar su su evento como en todos los municipios donde no está el gobernador, es decir, en Laredo, en Reynosa, en Matamoros o donde sea, cada alcalde da o realiza, lleva a cabo su, su, su ceremonia. Entonces, pero esa situación sí, sí, sí da que pensar, ¿no? No ha habido una intención, no ha habido, nadie quiere ceder y al final de cuentas pues nos queda esa, esa duda, ¿están gobernando para la gente o para sus partidos políticos? Y no me refiero a, bueno, me refiero más bien a todos, a todos los casos, a los tres instancias de, de, de gobierno en este momento en que parece que, que cada quien tiene lo suyo y cada quien gobierna para los que votaron por ellos y no debe ser así, digo, en sus discursos de campaña, en su momento cada quien dijo que van a trabajar por todos, que quieren un mejor Tamaulipas o un mejor Victoria, un mejor Nuevo Laredo y vemos que solamente están así, que, que esos, esos enconos y esas, esos enfrentamientos en nada le sirven a la, a la población en general, no pueden ponerse de acuerdo, caray, para siquiera para hacer un evento de este tipo, en la que se supone, estamos honrando los símbolos patrios, o sea, a todo el país, pero no, parece que, que, que no fuera, que no fuera así, y en, y en el otro ámbito, pues bueno, o en otras cosas, pues sí, siguen los enfrentamientos en el Congreso del Estado, unos políticos, en este caso los del PAN se burlan de los de Morena, los de Morena también se están burlando de, de, de los panistas, eh, traen, traen esa, esa espinita de la venganza, de que ahora que llegue vas a ver, y lo otro, pues a ver si llegas, porque, entonces, yo creo que en, en, en nada, en nada abona a la democracia, en nada abona a la unidad que debe haber en estos momentos, al menos aquí en el Estado de Tamaulipas, y si, si hay un ambiente muy tenso y nadie quiere dar su brazo a torcer. Sí, como bien comentas, Mauricio, al final del día, independientemente del color partidista que como ciudadanos, pues tengan, o hayan elegido en las urnas, pues todos somos tamaulipecos, y todos queremos progreso, y todos queremos que, pues que nos gobiernen de una manera eficiente. Así es. Pues bueno, y ante esta situación, comentaba Rogelio, Marco Antonio, que no ve que esta situación de, digamos, de estira y afloja entre los, ambos, ambos gobiernos, tanto quien está actualmente administrándonos, como quien pudiera arribar. ¿Consideras tú que también se prolongará varios meses? Todo depende de la, de la habilidad política de quien llegue a la Secretaría General de Gobierno, y de quienes lo acompañen en la Secretaría General de Gobierno. Lamentablemente, la persona que se ve, que va a encabezar esa área, no le conocemos el trabajo político. El trabajo político no es nada más ser nombrado por el gobernador del Estado, es conocer a los grupos, tener una, un pleno conocimiento de todo lo que sucede en Tamaulipas, y de quienes mueven los hilos de Tamaulipas, para poder articular estrategias que eliminen esta, esta situación. Obviamente, una vez que te instalas en el segundo puesto más importante del Estado, o agarras tablas, o te sacan pronto, porque ahí no, ahí no hay margen, no hay margen de error. Pero te decía, todo dependerá de quienes lleguen a la Secretaría General de Gobierno, ¿por qué? Porque vienen épocas, a lo mejor de negociaciones, buena onda primero y después, a aplicar lo que aplicó este gobierno. Si no aplicas la fuerza, la presión, pues aplicar el código penal en algunos casos. Lamentablemente, para quienes se tienen que quedar del lado azul, pues sus administraciones no han sido nada, nada, púlcaras. Tú revisas lo que ha sucedido en los tribunales, con los magistrados, y pues algunos sí tendrían que medirle muy bien el agua a los camotes, sí tendrían que pensar en si pueden sostenerse moralmente en esos puestos. Y igual sucede en la Fiscalía, igual sucede en todas las áreas. El pleito, por ganas de los panistas y por ganas de los morenistas, va a durar, y no solo va a durar meses, puede durar dos años de aquí a que se venga la próxima elección, o un año y medio de aquí a que venga la próxima elección. ¿Por qué? Porque a ambas partes les conviene. Les conviene polarizar, les conviene dividir, les conviene que la gente, el pueblo no se organice. Al final, en ese pleito, el partido del gobierno va a tener una enorme ventaja sobre los otros, y pues a quien culpar siempre es bueno. Encontrar culpables del desbarajuste que exista en el Estado, va a ser un problema que pueden solucionar con esas situaciones. Comentas que, bueno, dependerá la prolongación de esta rivalidad o de este, comento yo, estira y afloja, dependiendo de quien esté liderando ahí las políticas, digamos. Pero bueno, la pregunta adicional sería ¿actualmente hay buenos políticos o quienes pudieran arribar serían buenos negociadores? Pero si les parece, lo platicamos regresando de la pausa. Es tiempo de irnos a unos mensajes, pero volvemos con más de la mesa de análisis. Ver al Carpazo Patrio de Foli, este fin de semana, y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti, en todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica, cinco únicos días, no te lo puedes perder, porque en Foli, estrenar es muy fácil. Pero el Xgreen, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos, y está disponible en más de novecientos colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con ver él. Ever Ready, tiene tanta energía, que nuestros anuncios se escuchan así. Ever Ready, ciento veinticinco años poniéndote las pilas. Desde mil ochocientos noventa y seis. Oye, comadre, ¿por qué tu colonia está iluminada, limpia y tiene bonitas calles? ¿Y mi colonia? ¿Ya pagaste tu predial? ¿Pero eso qué tiene que ver, comadre? Que lo recaudado en su colonia queda en su colonia. Además, ahorita tienen el cien por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año y los que deban. ¿Cómo le hago? ¿Dónde pago? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial, ¡transforma tu colonia! Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las nueve de la mañana con veintiún minutos y estamos en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y también está con nosotros, como cada lunes, Mauricio Zapata. Antes de irnos a la pausa, comentábamos sobre este tema que hoy tenemos sobre la mesa de dieciocho días para concluir el actual sexenio y la lectura política que ustedes tienen de cómo perciben el ambiente político. Decía Marco Antonio que tal vez quienes pudieran tener un parteaguas en la situación que no se prolongue esta problemática más allá del día primero de octubre, pues pudieran ser unos buenos negociadores, unos buenos mediadores. Y la pregunta que ponía yo sobre la mesa posteriormente es si hay buenos mediadores tantos en el actual gobierno como en el que pudiera arribar. Rogelio. Pues evidentemente que yo creo que no lo salga porque pues estamos viendo precisamente esta situación, este pleito que se traen y que ya lleva varios meses. Si los hubiera, pues ya estuvieran ahí. Ya se dieran visos de que va a haber un arreglo y definitivamente que no lo hay. Todavía la semana pasada estuvimos ahí escuchando imputaciones de un lado y de otro, con los panistas ahí, precisando que todavía la elección, la impugnación madre de la elección todavía no se resolvía y por el lado de Morena festejando como si ya se hubiera resuelto. Entonces todo esto pues cada quien, el lado de Morena pues tratando de confundir a la población o diciendo algo que pues que definitivamente no es cierto, ¿no? Todavía no hay una resolución firme con con respecto a la pretensión del pan de de anular la elección y por el lado de los panistas haciendo su trabajo y precisando que que todavía no se dicta el, todavía no se canta el último, aún como diríamos en términos veiboleros, ¿no? Entonces, este, pues entonces te digo, no, no hay, no hay mediadores a la vista, o sea, si los hubiera, pues este, ya, ya, ya estaríamos viendo algún posible arreglo y como decíamos en, como decía en mi primera participación, pues es evidentemente no, no, no creo yo en lo personal que vaya a haber algún arreglo porque pues todo, todo lo diseñó el pan o el gobierno actual para, para irle poniendo trabas al, al, al que va a entrar a partir del 1 de octubre y, y, y trabas importantes porque son trabas que se establecieron en la constitución, le pusieron un candado ahí que difícilmente va a ser, va a poder ser violado o abierto de, este, para reformar la constitución, el hecho de que, por ejemplo, eh, tenga que tener la, cualquier reforma constitucional debe tener la aprobación de más de la mitad de, de, de los alcaldes y, pues, Morena no tiene más de la mitad de los alcaldes, entonces, ese es uno de los candados principales que, que le pusieron en la constitución, entonces, para ir destrabando todas esas trabas que le, que, 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 que está dejando sembradas el, el actual gobierno, pues requieren forzosamente de, de una, de reformas a la ley, a la ley suprema del estado y, 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 y no se puede, entonces, también, eh, dejaron ahí firme al, al fiscal, dejaron, este, eh, van a dejar firme al, al presidente del poder judicial, el, el, van a tener el control del congreso del estado todavía a un buen tiempo, porque, pues, no, Morena no reúne los votos necesarios para, para, de, quitar de ahí al presidente de la junta de coordinación política, poner a uno de los suyos, entonces, todos esos factores, eh, van a jugar en contra del, del nuevo gobierno y, y todos esos factores hacen imposible en esos momentos que haya una, una, pues, una conciliación o una reconciliación. Yo creo que la única forma, la, la única ruta para, para lograr ese, ese, ese acuerdo sería que, que ambos gobernadores se sentaran a dialogar y que, pues, bueno, son los únicos que pueden, ahora sí que destrabar este conflicto y yo, la verdad, creo que difícilmente el, el, el gobernador actual va a querer, eh, sentarse a la mesa a, a dialogar con, con el gobernador electo y menos levantarle la mano si es que, este, en estos días, antes de que termine el actual sexenio, se, se da el fallo de, de la sala superior en favor de Américo Villarreal. ¿Ves oficio político a los integrantes de ambos equipos, Mauricio? Aún no, pero me parece que sí lo deben de tener y es lo que tenemos que esperar, que tanto de un lado como el otro, eh, como señalaba hace rato, ¿no? Se dan un poquito de en su brazo a torcer y empiecen a trabajar. Por el lado de el próximo gobierno, pues, de verdad, eh, esperamos que haya, eh, que tengan las personas con la capacidad, la inteligencia y la experiencia política para poder destrabar todo eso que, que, que se les viene encima y lo que mencionaba Rogelio, ¿no? Todas las, eh, trabas y, y candados legales que, que impusieron, eh, en, entre muchas otras cosas, ¿no? Una, eh, la capacidad de, de consensos, la capacidad de negociación política, la capacidad de operación política en todos los ámbitos, sobre todo en el poder legislativo, que es donde más van a trabajar, es donde se, se ve un poco complicado porque, eh, me parece que están muy necios los diputados, tanto de una bancada como del otro, y no, o sea, no, 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 no tienen, eh, la capacidad para tratar de destrapar algunas situaciones que no van a perjudicar más que a las, a la ciudadanía en general, con tanto pleito político que se puede prolongar más allá de, eh, el primero de octubre. Entonces, sí debe tener, debe poner, deben poner a alguien ahí con, con la capacidad, y que sobre todo no tenga esa sed de venganza, simplemente de, desatorar lo que esté atorado, de saber, eh, eh, desabrochar los nudos, o deshacer los nudos que hay en ese, en ese tránsito de quitar las piedritas y los obstáculos sin perjudicar a nadie, eh, sobre todo sin tratar de perjudicar a la población de Tamaulipas. Así es que, sí se viene un trabajo complicado y veremos la capacidad, tanto de un lado, de, tanto de un lado como del otro, para poder, insisto, destrabar esos nudos. Ok, nos quedan tres minutos para las conclusiones, un minuto cada quien. ¿Con qué iremos cerrando? Marco Antonio. Que todo funciona con dinero. Finalmente, nosotros vemos un panorama complicado porque decimos, bueno, sigue teniendo la mayoría de los presidentes municipales, sigue teniendo la mayoría en el Congreso, pero pues, regresémonos unos meses para ver cómo convencieron a, 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 esos morenistas de serse panistas, de convertirse, eh, a, al lado azul tan repentinamente. Eh, creo que todo funciona con dinero y el, el gobernador que viene lo va a tener. Eh, de él dependerá si lo sabe usar correctamente para, a, acomodar las cosas a su favor, o, o, se meten a la necesidad de seguir ple, con sus pleitos políticos que hasta hoy, eh, lo sigue ganando la mayoría panista en el Congreso. ¿Con qué conclusión nos quedamos, Rogelio? Pues, yo sí coincido con Marco en el sentido de que todo funciona con dinero, y, eh, evidentemente, pues, tenemos ejemplos de sobra ahí, como, eh, algunos diputados, este, sospechosamente han cambiado de, de partido, ¿verdad? Pero todos estos, aunque funcionen con dinero, todo este tipo de, de, de arreglos, o, lo, lo, como podamos llamarle, pues, requieren de tiempo, ¿no? Y, 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 pues, ya estamos a la vuelta de la esquina para que empiece el nuevo, la nueva administración, yo creo que esto se va a prolongar meses y, o si no, hasta más de un año, yo creo, en, en mis estimaciones, ¿no? Este, ojalá, ojalá, que por el bien de, 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 de la sociedad, este, eh, se dieran estos arreglos y que el nuevo gobierno se encaminara a, a, a trabajar en lo suyo, ¿no? Que, que es a, a cumplir y a, y a resolver los problemas de, 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 de los tamolipecos, que, que, que no son pocos y que, bueno, ese es, es, para eso es un gobierno, ¿no? Pues, para, en, en, en causar la, el, el, la administración del Estado y causarlo bien, sin, sin trabas. Ok. ¿Con qué cerramos, Mauricio? Yo lo resumiría en cinco palabras, en dos bloques, el primero sería, el clima se mantiene nublado, y el otro sería, con dinero se va y la salsa. Bueno, concluyen que ahí van a sonar los pesos, tal vez en unas posibles negociaciones. Al final del día, yo creo que la percepción que usted tiene, que nos está acompañando del otro lado de la radio, pues, por supuesto que también contará de esta percepción, de la lectura política que tenemos, de este, pues, sexenio que concluye, y la situación de cómo va a ser esta sucesión gubernamental. Como siempre le agradezco la compañía que usted nos regala, y también para nuestros analistas de hoy, gracias por sus opiniones, por sus análisis, Marco Antonio, gracias. Gracias, buen día. Y también gracias a tú, a usted, Rogelio. Gracias, licenciada, gracias a quienes nos escucharon. Mauricio, gracias. Gracias, Luz Helena, gracias al auditorio. Y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es la máxima.